En la Función Pública estamos comprometidos con la importancia de la información, como un bien y un derecho que tienen todos los ciudadanos. Por eso, invitamos a todos los servidores públicos, a todas las entidades públicas, para que publiquen la información pública en sus páginas web, pero en particular quiero hacer hoy referencia con respecto a la información del Directorio de Empleos Públicos del CIGEP. El CIGEP es el Sistema de Información de Gestión de la Emplea Pública en Colombia y, a propósito de la reciente reglamentación de la Ley de Acceso a la Información, decreto que lo que plantea es la obligatoriedad de todos los servidores públicos de incluir su información en el Directorio de Servidores Públicos, así como aquellas personas que tengan contratos de prestación de servicios deben cargar toda la información relacionada con el contrato que tiene suscriptor en el Estado. Esto, ¿por qué es importante? Porque partimos de un principio fundamental y es que toda la información pública es pública y porque eso permite la consulta para todos los ciudadanos de lo que hace referencia al Directorio de Servidores Públicos, que contiene la información de todos los servidores públicos y con texturas del Estado que tenemos el privilegio de prestar nuestros servicios al Estado. Así que reiteramos la invitación para que cumplamos rigurosamente y, sobre todo, para que entendamos la importancia de que la información esté al servicio de todos los ciudadanos. Asimismo, hacemos un llamado a tener inscritos todos los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites y su enlace en las páginas web institucionales con el fin de que la ciudadanía conozca los requisitos, los costos, los pasos que se deben adelantar y, de paso, las entidades dan cumplimiento a la Ley de Transparencia recientemente expedida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.